Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a calcular el producto escalar y el ángulo que forman dos vectores. Así que vamos a ello. En este ejercicio nos piden calcular el producto escalar y el ángulo que forman estos dos vectores. Para empezar, el producto escalar se señala así. ¿Y cómo se calcula? Pues multiplicando las coordenadas de ambos vectores y sumándolas. Es decir, x del vector u por la x del vector v más la y del vector u, la y, por la y del vector v. ¿Vale? Y nos da como resultado un número. ¿Vale? Por eso, producto escalar. El producto vectorial, es otra cosa, además se pone aquí una x, nos da como resultado un vector. Pero aquí el escalar nos da de resultado un número, acordaros de esto. Pues bien, vamos a calcular el producto escalar utilizando esta manera. Si yo hago u por v, entonces tengo que hacer la x de u, menos 2, por la x de v, 1, más la y del u, 5, por la y de v, 3. Es decir, menos 2 por 1, menos 2, más 5 por 3, 15, 15, menos 2, 13. ¿Vale? 13 es el producto escalar. Otra manera de calcularlo El producto escalar es esta, módulo de u por módulo de v por el coseno que forman, del ángulo que forman u y v. ¿Vale? Claro, para calcularlo de esta forma, el módulo de u lo puedo calcular con los datos que tengo, el módulo de v también, pero necesitaría el ángulo que forman, este indica ángulo, ¿vale? El ángulo que forman u y v. Si me lo dan en ejercicio, bien, si no me lo dan como en este caso, no puedo hallarlo. Lo que me piden es calcularlo. Entonces vamos a calcularlo, si queréis, primero el ángulo y una vez que lo tenemos vamos a ver si de esta manera lo podemos calcular el producto escalar de u y v y vamos a ver si efectivamente nos da también 13. Para el cálculo del ángulo partimos de la fórmula que os acabo de poner de producto escalar. Que para calcularla utilizamos los módulos y el coseno del ángulo que forman u y v. ¿Vale? Pues yo de aquí, este es el ángulo, ¿verdad? Si queréis lo podemos llamar, podemos poner alfa mejor, ¿vale? Para que no sea más fácil. Vamos a llamarle alfa. Yo quiero calcular alfa, ¿vale? Entonces, voy a despejar entonces coseno de alfa, ¿vale? Entonces, si despejo coseno de alfa, ¿qué me sucede? Aquí está multiplicando, paso al otro lado de estos dividiendo. Entonces me quedaría arriba el producto escalar y abajo la multiplicación de los módulos. ¿Vale? Entonces, así calculo el coseno de alfa. De aquí puedo sacar el ángulo, ¿vale? Porque el ángulo está aquí, este es el ángulo. ¿Vale? Pues vamos a ver cómo lo haríamos. Primero tengo que hallar el módulo de u y de v. Ya sabéis que el módulo se calcula las coordenadas al cuadrado y las sumamos. Menos 2 al cuadrado, 4. 5 al cuadrado, 25. Raíz de 29, que es 5,4. El módulo de v. Las coordenadas al cuadrado y las sumo. 1 al cuadrado, 1. Más 3 al cuadrado, 9. La raíz de 10, que es exactamente... Redondeo a un decimal. 3 con 2. Ya tengo los módulos. ¿Qué más necesito? El producto escalar lo calculé antes, que era 13, ¿acordaos? Entonces, producto escalar y módulos, ya puedo calcular coseno de alfa. Coseno de alfa es el módulo arriba que era... Perdón, producto escalar que era 13. Y abajo, la multiplicación de los módulos. 5 con 4 por 3 con 2. 13. 5 con 4 por 3 con 2 me sale. Arriba, 13 y abajo, 17 con 28. Por lo tanto, coseno de alfa es 0,75. Este es el coseno de alfa, pero yo quiero alfa. Entonces, pasa aquí como la inversa del coseno. ¿Vale? Entonces, tengo que hacer la inversa del coseno para hallar el ángulo. Entonces, el ángulo sería la inversa del coseno. 41,4 grados. ¿Veis? Entonces, recapitulamos. Para calcular el ángulo, parto de la fórmula de producto escalar que tiene el coseno. Despejo, ¿vale? Por si nos queréis aprender tres fórmulas. Os sabéis dos fórmulas para producto escalar. Y de la segunda, despejáis el coseno y ya está. ¿Vale? Y tenemos esto. Arriba, esto es producto escalar. Que los he calcular multiplicando las coordenadas y sumándolo. Y es un número. Y abajo, los módulos. Que es haciendo pitágoras, ¿vale? Y los multiplico. Una vez que los tengo, ya calculo el coseno de alfa. Pero este dato que estoy aquí calculando es el coseno. Acordaros de esto porque este es un fallo típico. Llegáis aquí y decís, ¿el ángulo es 0,75? No. Ese es el coseno del ángulo. Y tengo que calcular el ángulo. Entonces hago la inversa para calcular el ángulo. ¿Vale? Como veis, es bastante sencillo si tenemos muy claros los conceptos. Cómo calcular el módulo, cómo calcular el producto escalar, etc. Vamos a volver ahora a la fórmula anterior. Vamos a intentar calcular el producto escalar. Ahora que sabemos también el ángulo utilizando esta fórmula. He puesto aquí los datos que hemos ido calculando. Módulo de U, de V y el ángulo. Entonces yo si quisiera, esto es un supuesto, ¿vale? Para que con esto quiero que veáis si nos dan el ángulo en el ejercicio. Cómo se calcula también el producto escalar. Si nos dan el ángulo y los módulos, ¿vale? Entonces tendríamos que utilizar fijo esta fórmula. Si no utilizáis la anterior, que era multiplicar las coordenadas y sumarlas y ya está, ¿vale? Pues bien, módulo de U, 5,4. Por módulo de V, 3,2. Y el coseno del ángulo, 41,2. ¿Vale? Pues ya está. Vamos a calcular el coseno de 41,2. 0,75, ¿vale? Y multiplicamos todo esto. Y efectivamente sale 13. El producto escalar nos ha seguido 13 como antes, ¿vale? Lo único que ahora ha cambiado. Nos han dado de dato, dándonos los módulos y el ángulo, aplico esta fórmula. Dándonos solo los vectores, la otra fórmula sencillita y sin ningún problema. Pero que sepáis que existen estas dos maneras. Y acordaos que cuando calculamos el ángulo utilizando la fórmula, esta fórmula despejando el coseno, cuando calculáis coseno de alfa, acordaos de despejar alfa haciendo la inversa del coseno, ¿vale? Que es un error típico y no digáis que yo no os lo he dicho, ¿vale? Pues venga, espero que os vaya bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.